Ahora tenemos el gusto de estar con Carlos Sánchez, humorista, cantante. ¿Qué más, Carlos? Y bien comido. Recién pasaste entonces en la radio, lunes en el Club de Progreso, y hemos comido también todos juntos, ¿no? Muy bien, como bien se come acá con Sergio de Castillo, la verdad que es espectacular, y está preparándonos, porque vamos a hacer un espectáculo el 12, viernes 12, aquí, en el Club de Progreso, así que nos esperamos a todos. Vamos a pasarla muy, muy, muy... Y tu compañero de ruta, ¿qué próximamente van a estar? El Gordo y el Rago, Pablo Madini, vamos a estar el 5 en Morón, el 6 en la Salsera, la talla, no me siento, antes del viernes, el viernes estamos en el Launtenis de Temperley, y después nos vamos a Entre Ríos, estamos el domingo 14 en Brujas Tigre, y después nos vamos a Entre Ríos, tenemos una girita por Entre Ríos. Bárbaro, entonces se viene con todo el humor, música también, ¿no? A ver, canciones. Música, humor, magia, todo muy completito. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para Celebrity Show TV. Para Celebrity Show TV, un abrazo enorme y mil millones de gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias.